La Baila del Mono Es que va a verte así y... No, no, ya yo... ¿Ya me sabe lo sabe, güey? No, si yo se lo bailo ya. Quiero baquear. No, tú lo ganas que hay. Hacen, ¿no? No, 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 no... ¿A dónde estáis? ¿Me estáis? ¿Estás haciendo la serie? ¿Cómo te llamaste? No, no, no. ¿A dónde estáis? Este es el chambu, chaco! ¡Corre! Hola, mi nombre es Chacqui y mi papito me compró el Grain ¡Grain! ¡Grain con Chetomadr! y de acá de 182, ya cortala soy el Chucky hey Víctor hey verdad que tu mamá hace lucha libre en barro verdad que tu mamá hace lucha libre en barro hey perching conchetumare vos sois el Antonio no? vos sois el Antonio te tiraste hermano loco vengáis al skatepark conchetumare te vamos a reventar gil culiao la verdad es de la marido no? maricón conchetumare perching culiao, venís te pego venís te pego legal bam bam bam